En celebración al Día de las Madres Nicaragüenses, este sábado 30 de mayo se realizó la tercera entrega de viviendas del programa social Bismarck Martínez en Villa Jerusalén, Managua. Familias que trabajan por cuenta propia en su mayoría son las protagonistas del gran proyecto que garantiza una casa digna y segura. Es el único que ha venido a velar por nosotros los pobres, por nosotros los que hemos ganado para la comida, para mantener a nuestros hijos con sacrificio, hemos luchado, somos luchadores, pero que nadie nos escuchaba. Bendigamos a este gobierno, a este buen gobierno que nos ha ayudado tanto y que sigue ayudando. Y en este día tan especial nosotros celebramos la entrega de 100 viviendas más. Es la tercera entrega que nosotros hacemos. Y se pone en manifiesto una vez más el amor, la solidaridad, el cariño y acompañamiento de nuestro buen gobierno que encabeza el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario. La urbanización está ubicada en Sabana Grande, distrito 7 de Managua. Es de 120 manzanas y se espera construir 3.000 viviendas. Los obreros siguen trabajando en la zona. Con esto completamos las primeras 300 casas del programa. Como hemos venido señalando, debemos hacer entrega de 100 casas mensuales. Esa es la meta del proyecto, hasta completar las primeras 500 y después en lo sucesivo continuaremos trabajando, restituyendo el derecho a la familia nicaragüense. Estamos entregando casas de 54 metros cuadrados totalmente de concreto, de bloque, que además tienen un baño en la vivienda, tienen un área de lavado y el espacio interno que es de 54 metros para ser ajustado para dos cuartos, sala, cocina, comedor, con las condiciones indispensables. Tienen además energía eléctrica que ya está totalmente habilitada, agua potable, alcantarillado sanitario. El programa ofrece soluciones habitacionales dignas, seguras y de fácil financiamiento. Así se garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Estoy feliz, muy contenta por este regalo que me están dando el día de hoy. No puedo creerlo todavía. Ayer que me contaron, que me llamaron, pues, lloré casi toda la tarde, porque es algo inesperado. Dándole gracias a Dios primeramente y a nuestro comandante Daniel Ortega. Estoy agradecido con mi señor y con el buen gobierno que tenemos y espero que sigamos adelante porque estoy tan emocionada que no lo puedo creer. Y gracias a ustedes por andar haciendo su trabajo. ¿Cómo se siente? ¿Con quiénes va a habitar aquí en su casa? Con mis hijos. Mis hijos, mis tres hijos y mi esposo. Estamos muy felices porque no estoy alquilando y ahora ya no porque ya tengo mi casa. Gracias a Dios y a ustedes porque andan. ¿Cuál fue la primera impresión? ¿A entrar y ver su casa? Ay, no lo podía creer. Lloré porque de la emoción. Sí, pero está linda, está para mí, está linda, pues, gracias a Dios. No en cualquier lugar te van a brindar la oportunidad, sino tienes que dar una gran prima, X cantidad de dinero. Y gracias a Dios, pues, porque ya tengo mi casa y lo que resta, pues, es por añadidura. Feliz porque estamos recibiendo, ya vamos a tener una casa en donde decir a la bebé, tienes tu hogar, ¿verdad? Y feliz y contenta. Fue muy hermoso entrar y saber que es nuestro hogar. Fue muy bonito. ¿Cuándo se van a trasladar? Desde hoy mismo. Sí, desde hoy nos vamos a cruzar ya nuestro hogar. El programa se desarrolla a nivel nacional, promoviendo el acceso a la vivienda social a segmentos de la población de recursos limitados, que tienen dificultades para obtenerla. Las familias contribuyen con una cuota de 40 dólares mensuales, que es la cuota inicial, para una casa de 54 metros y un terreno de 120 metros. También hemos iniciado la habilitación de terrenos un poco más grandes. Las cuotas se incrementan con terrenos un poco más grandes. Pueden, en dependencia de la cantidad de metros cuadrados, pueden llegar hasta 50 dólares la cuota mensual. Pero bueno, estamos hablando de terrenos que van de 140, 150, 160, hasta 175 metros cuadrados de terreno. Eso tiene que ver con familias muy grandes, que requieren ampliaciones mayores y, pues, lógicamente, necesitan otro tipo de oportunidad. Y el programa Bismarck Martínez ya está brindando ese tipo de oportunidades. A través del programa de vivienda social Bismarck Martínez, se prevé construir al menos 50 mil viviendas en los próximos siete años. María Noveleraus, Multinoticias.